Hola, hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Adela y de cariño me gusta que me digan ADE. Por eso se llama Cocinando Canave. El día de hoy vamos a hacer un rico cóctel de camarón. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí tengo 3 libras de camarón mediano. Yo ya lo compro así en la tienda abierto de aquí del lomito de la espaldita. Ya solamente le voy a retirar la cáscara. Tengo 3 libras. A mi me gusta para el cóctel este camarón mediano. Pero ustedes pueden usarle de su preferencia. También tengo 2 dientes de ajo. Unas hojitas de laurel. Unas cáscaras de naranja. Ya están perfectamente lavadas. Jitomate, cebolla, aguacate, limones. Una varita de apio, cilantro. Salsa de su preferencia. A mi me gusta esta. Y salsa cápsula y sal. Comenzamos. Vámonos a la estufa. Aquí ya tengo una olla con agua hirviendo. Y lo que voy a hacer es que le voy a agregar el apio ya partido. Las pimientas. Las cáscaras de naranja. Los 2 dientes de ajo. Y las hojas de laurel. Y también le voy a agregar una tacita de la cáscara de los camarones. Que ya pelamos. Y también le voy a agregar sal al gusto. Y vamos a esperar a que comience a hervir. Que suelte todos sus sabores. Y volvemos. Miren aquí ya empezó. Ya más bien ya tiene ratito hirviendo. Como unos 30 minutos. Todos los ingredientes ya los voy a sacar. Para poner nuestro camarón. Miren. Así para hacer nuestro cóctel. Ya los voy a. A sacar todo esto. Miren aquí ya saqué todos los ingredientes que puse. Para que agarrara el sabor del caldo. Así quedó. Ahora ya voy a poner los camarones. Por unos 5, 7 minutitos. Porque el agua está bien caliente. Y ya los voy a apagar. Para que queden en su punto. Ya pasaron como 8 minutitos. Voy a checar si los camarones ya están. En su punto. A ver. Para ya apagarles. Ya con el calor ya les voy a apagar. Para que no se recosan. Miren. Ya están en su punto. Ahora voy a sacar. Un poquito de caldo. Para que se vaya. Enfriando. Para hacer nuestro cóctel. Miren. Lo voy a poner aquí. En una tacita. Miren. Así. Y ahorita vamos a preparar nuestro rico cóctel. Lo primero que voy a hacer es exprimir el limón. Aquí tengo ya mi copa lista. Le voy a exprimir como lo de un limón. Y luego le voy a poner verdura. Le voy a poner cebolla. Y tomate. Cilantro. Todo esto es a su gusto. Aguacate. Y le voy a poner salsa cápsula. Y le voy a poner salsa cápsula. Salsa cápsula. No le voy a poner tanto. Porque a mi marido no le gusta tanto. Un poquito nada más. Y le voy a poner salsa al gusto. Eso es que pedí. Ustedes pueden utilizar la salsa que ustedes quieran. Y también le voy a poner los camarones. Aquí van. Y ahora le voy a poner. Hay personas que le gusta frío. A nosotros nos gusta así calientito. Como estilo México. Muy bien. Ahí. Se me tira. Ahí está. Y. Bueno. Yo le voy a poner esta cuchara. Para menearlo. Le voy a poner. Un poquito más de camarones. Ahí está. Y ya la salsa es a su gusto. A él. Le gusta picocito. Y no mucha que salsa cápsula. Pues miren. Así queda. Ahorita les muestro el resultado final. Pues miren. Así quedó nuestro cóctel de camarón. Muy riquísimo. Los invito a que hagan este sabroso cóctel de camarón. Muy fácil y práctico de hacer. Así. Este es el resultado final. Si miraste mi video hasta el final. Te invito. Que te suscribas. Si es primera vez que lo estás viendo. Le des like. Y active las campanitas de notificaciones. Para que recibas cada vez. Notificación cada vez que subo videos. Todos los. Lunes y viernes. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos para la próxima. Dios los bendiga. Bye bye. Bye bye. Gracias.